Esta situación ha habido empeorando con el paso del tiempo el entorno de la vivienda y el propio inmueble de una familia que ha reiterado las solicitudes a los encargados de la vía para intervenir y contener el permanente deterioro y agretamiento de la casa que debieron evacuar los integrantes del hogar por temor a un eventual colapso. Debido a que no tenemos una buena parte donde baja el agua, una canalización, el agua toda se está afectando a mi vivienda porque se va y baja por un muro y ya derrumbó parte del barranco y la casa se me ha inundado muchas veces, demasiadas veces me ha inundado la casa, se me llena totalmente de barro, las cosas se me han dañado. Tuvimos que evacuar, ya ahorita en este momento no hay nadie ahí, nos tocó evacuar la casa por el tema del riesgo, ahí vive mi madre con un sobrino y nos tocó evacuar. Las lluvias de los últimos días también han agravado el problema por el alto nivel freático del suelo en este sector que genera debilitamiento y fragilidad del talud. Es una situación difícil porque no tenemos realmente para dónde ir. Mi mamá está viviendo en el primer piso que también está afectado, pero está corriendo el riesgo porque está viviendo ahí mismo. El muro de contención que está, ya está averiado, ya está partido por varias partes. El riesgo es que ese muro caiga sobre las viviendas que se encuentran en la parte de abajo. Bueno, pues realmente pedimos porque ya llevamos tres años en esto y no nos han dado respuesta. Vienen, hicieron estudios, sí, pero nada, no. Y ahorita con la lluvia nos hemos visto bastante afectados. Seguramente serán entidades como FINDETER e INVIA las que deberán responder por estas afectaciones que se presentan por el hundimiento en este tramo de la vía al aeropuerto. Gracias por ver el video.